Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a explicar por qué pasé de un Xiaomi Mi A1 a un Redmi Note 5, ¿vale? El Mi A1 es el negro y el Redmi Note 5 es el blanco, blanco dorado unos El por qué me pasé me lo estáis preguntando muchísimo y bueno, os voy a hacer un pequeño resumen para no hacer un vídeo tan largo Y entre una de las cosas que se ven ya en sí es el diseño de la pantalla Este tiene formato 18 novenos, que aprovecha mejor los marcos arriba y abajo Y el Mi A1, por tener los botones táctiles fuera también, tienen un marco bastante grandote, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mi gusto yo lo hubiera reducido un poco, la verdad Porque por ejemplo, aquí en el Redmi Note 5 sería también muy válido que tuviera los botones táctiles O sea, aquí perfectamente es... yo creo que es el diseño perfecto, por así decirlo, ¿vale? Yo creo que es el diseño perfecto de toquetear aquí y tener aquí los botones táctiles, ¿vale? No sé, ya os digo, me encanta, me encanta el diseño del Redmi Note 5, ¿vale? Yo creo que si el Mi A1 hubiese salido con estos marcos, yo creo que sería perfecto Porque también tiene el tema del type C, tipo C, ¿vale? O type C, como me decís muchas veces en los comentarios El cable de carga, ¿vale? Que cambia de uno a otro Este es type C, o tipo C, o type C Y este es micro USB A mi en el día a día no me ha interferido absolutamente en nada Yo cargo el teléfono y siempre acierto Incluso tengo un cable reversible, micro USB Que lo compré en Amazon Y tampoco he notado nada Que sí que es verdad que luego tendrá sus historias por detrás Pues los tiempos de carga a la hora de pasar imágenes y demás Era más rápido, el transferir archivos, todo lo que tú quieras Pero yo no he notado nada en ese sentido No es una cosa que me preocupe Otra de las cosas que me hizo pasar Bueno, pues, aprovechaba, aparte de que aprovechaba mejor los marcos Era un poquito más grande Quiera que no ese plus se nota, o por lo menos yo lo noto ¿Vale? ¿El por qué lo noto? Pues, no sé, veo que aprovecha mejor la pantalla Veo que, por ejemplo, si le quito los botones táctiles Y utilizo los gestos como tengo ahora mismo Gano más pantalla incluso Entonces, pues bueno Después ya os digo que el diseño es muy subjetivo Aquí cada uno es a gustos Aluminio contra plástico Las bandas de arriba de plástico del Redmi Note Para poder tener más La cámara no sobresale absolutamente casi nada No sé, la verdad Ambos diseños son bastante válidos Pero la pantalla principal del Mi A1 Pues a mí me hubiera gustado que hubiera tenido menos marcos Ya que aquí perfectamente caben los botones táctiles Y no han querido ponerlo Pero bueno, ya os digo O sea, no han querido ponerlo Han querido hacerlo de esta forma Pero bueno Que ya os digo A mí me encanta el diseño Yo soy una persona que, bueno Que no soy tampoco muy especial Por el tema de cómo esté por detrás Ni por delante Ni los lados Ni nada A mí con que funcione Me vale Y con que tenga un diseño bonito Y una de las cosas por la cual me pasé Evidentemente es el diseño Otra es por la cámara No puedo hacer una comparación Porque todavía no la he probado al 100% Pero es evidente que tiene mejor cámara que el Mi A1 O sea, el sensor es distinto El posprocesado también es distinto O sea, yo he hecho fotografías que molan muchísimo A ver si puedo subir un vídeo de cómo hacen las fotografías Y cositas, detalles, tonterías Entre ellas es que tiene flash delantero El Mi A1 no lo trae Y si hace algo En plan tipo flash Es con la GK Que es que se ilumina la pantalla Y hace un flash simulado Este tiene flash Verdadero por así decirlo Tanto delante como por detrás Y eso quiera que no Pues por la noche se nota No es que se note como una reflex Pero se nota que te da un plus A la hora de hacerte una fotografía Después por ejemplo También tiene el modo retrato delantero Incluso el trasero O sea, eso quiera que no También es un plus para el tema de los selfies También la distancia focal Ha cambiado Creo que es 1.9 Respecto a la 2.2 Que trae el Mi A1 O sea, son tonterillas Pero que bueno Que está ahí Otra de las cosas por las que me pasé También es porque Trae Android puro Y para mí es muy básico Vale, vale, vale Tranquilo Estoy diciendo que es muy básico Para mí ¿Vale? O sea, es muy subjetivo A ti te puede gustar Android puro Android Stock Android One Android llámalo como quieras Y que no venga de capas Para ti será lo mejor de este mundo Pero para mí me gusta mucho Miui ¿Vale? O sea, estoy hablando de mi vídeo Y estoy hablando de mi opinión Si tú tienes tu canal Y haces un vídeo de comparación Pues tú dirás que Miui es Sida puro Y Android Stock Es la gloria ¿Vale? Aquí cada uno tiene su opinión Y es respetable Pero estamos hablando de mi canal Y de mi opinión ¿Vale? Cuando yo hice la review Del Xiaomi Mi A1 Dije que era bueno Que viniese sin capas Y sin nada Porque hay gente que le gusta esto Pero que a mí Yo siempre he sido muy fan de Miui Me gusta que venga con Miui Aclarado esto Seguimos con el vídeo Esto a lo mejor cambia Cuando sale en Android P Que tiene cositas nuevas Pero A mí siempre me ha gustado Miui Desde el día que lo probé En un Redmi Note 3 Pro Que para mí es uno de los mejores Teléfonos que he tenido Y me encantan los iconos Me encantan las aplicaciones Que vienen que te ayudan Me encanta como gestiona la batería No me es ningún problema El tema de las notificaciones Porque me llegan Whatsapp Me llegan Teler Me llegan Twitter Me llegan absolutamente Todas las notificaciones Si que es verdad que De arranque Vienen como Todo quitado ¿Vale? Primero Para ahorrar batería Y segundo Para que tú Des los permisos Que tú creas convenientes Es como Si aquí te lo dan todo libre Y aquí te preguntan Que quieres o no poner ¿Quieres micro? Actívalo ¿Quieres micrófono? Actívalo ¿Quieres que salga la notificación flotante? Actívalo Entonces tienes que darle permisos Para todo Que me parece bien Oye Pero que bueno Que aquí esto es cuestión de gustos El tema de los iconos El tema de las barras de notificaciones Esto aquí cada uno Pues bueno Elige lo que quiera Aunque aquí En ambos casos Tengo el Nova Launcher Y ya personalizado Cada uno A nuestro gusto No me suelen gustar Los launchers que vienen por defecto Porque tienen poca personalización Pero bueno Ya os digo Bastante contento En el sentido de MIUI Porque a mi me encanta Que no digo que vaya mal Ojo eh Que este teléfono Por 150 euros Sigue siendo Casi de lo mejor De la gama media Pero también puedes encontrar Este por 170 Que te ofrece muchísimo también Te ofrece El tema de los marcos Te ofrece Un buen sonido Que este también lo tiene Te ofrece Una buena cámara Superior Incluso diría Mejor batería Mejor GPU Mejor Procesador O sea Tiene cosas bastante Creo que tiene Treble Aunque este también De última creo que lo liberaron O lo desbloquearon No sé como va el tema Y ahora pues Será más fácil Tener las custos ROM Etcétera Pero que de fábrica Ya venía con él Que son puntitos a favor Si no te gusta toquetear Y bueno Y ya se ha liberado el kernel Y por ahí hay ROM Que se pueden poner Pues incluso Android Stock Entre comillas O incluso Lineage OS Me parece O sea que tienes MIUI Tienes Lineage OS Y tienes de todo Y en este caso El MIUI que trae Que se filtró en este móvil El Mi A1 Es bastante pobre todavía Tiene bastantes bugs Y por eso no lo traje al canal Porque no quería tampoco Que estropeaseis vuestros teléfonos Etcétera Bien El tema de la batería Me he dado Yo con este teléfono Creo que he tenido Con el Mi A1 Unas máximas de 7-8 horas ¿Vale? Como mucho De últimas ya eran 6 ¿Vale? No sé si puede abrir el volloader Porque se descalibró la batería Por las perrerías Que le hice al teléfono De quitarlo Que cada día subía un vídeo De una ROM diferente Pero este Como está totalmente stock De fábrica Me da unas 10 horas 9 horas de pantalla O sea Es una burrada Burrada porque es que También juego A PUBG Que lo he estado jugando Hasta la semana Y no he notado Tampoco Decir Oye 4 horas de pantalla No, no, no Es que me ha hecho perfectamente 8 y 9 horas de pantalla O sea está O sea Evidentemente no he jugado 14 horas al PUBG Pero La verdad Que jugando Alternando con redes sociales Es una gozada Es una gozada Tener una batería Y estar tranquilo De que no te estás quedando Sin batería Este tiene una batería Correcta Pero Ya os digo 5.5 El Snapdragon 625 Que trae Gestiona muy bien Pero el 636 Que trae Más 4000 La verdad que lo gestiona Muchísimo mejor Es mi opinión ¿Vale? Cada uno aquí Pues a lo mejor Tú le sacas 18 horas de pantalla Y otro le saca aquí 6 O sea que Esto es muy subjetivo Según las aplicaciones Que utilicemos Después el tema De como os dije El tema del cable El tipo C Y Torroy O tipo C O type C No me interfiere en nada Por el tema del cable de Amazon Que los hay reversibles Y demás Así que eso no he notado nada El volumen son muy altos En ambos Si en este Por ejemplo Has notado menos Es que han cambiado Las La ley En la UE Y tienes que cambiar El país Bueno la región A Andorra O Hong Kong Y se escucha Todavía más alto Por cierto Trae Trae Desbloqueo facial ¿Vale? Lo único que tienes que cambiar Es la región a Hong Kong No sé si se va a ver ahora Pero por ejemplo Yo ya tengo puesto El El recomiendo facial Le voy a dar Voy a poner los dedos aquí Para que se vea Que no le estoy dando El sensor de huellas Y si me enfoco a mí Se va a desbloquear ¿Vale? Me lo voy a poner en la cara Y se desbloquea solo ¿Vale? Tiene sensor de O sea Un reclamamiento facial Pongo mi cara Y se desbloquea Esto la verdad que está Bastante bien ¿Vale? Esto me ha gustado a mí bastante Es una tonterilla Pero bueno que está ahí Después otra cosilla Que trae de serie Que esto yo creo que es una de las cosas Que también pedís mucho Es el doble toque Tiene doble toque en la pantalla Para desbloquear Tienes el patrón Tienes la huella Tienes el reclamamiento facial Tienes muchísimas formas Tienes muchísimas formas de desbloquearlo Este lo trae Pero tienes que hacer una movida Con el tema del root Para que te funcione Y no va igual La verdad Sinceramente No va igual Es una pena Pero bueno Que ya os digo Que no es una cosa Que a día de hoy Voy a decir Pues no me lo compro Porque no va bien El reclamamiento facial Si va Va más lento Hay que hacer algunos chanchullillos Pero bueno Que está ahí Tema de la ROM Pues bueno Me hubiera encantado Que esto hubiese tenido MIUI O por lo menos Una versión de MIUI estable Y seguramente hubiera durado Un par de añitos más Con el teléfono Pero salió este Que estaba enamorado Ya del 3 Pro No pude probar el 4 Y ahora el 5 Para mí Me ha parecido una gozada Así que bueno Después por ejemplo El estabilizador de este móvil De los vídeos ¿Vale? Que no puedo enseñarlo Porque ya os digo Tengo que hacer un vídeo Tengo que hacer fotografías Y demás Pero es muy muy bueno Muy muy bueno Este no trae estabilizador Si no instala la Gcam No lo trae Y este sí Y hay unos vídeos Que te hacen unos vídeos Que es increíble Vas incluso corriendo Y apenas se mueve Entre comillas ¿Vale? Y aquí tú te mueves Y esto parece que estás aquí Como si tuvieras Dolor de muñecas Y una pandereta O sea Mueves mucho la cámara Y se nota mucho el ruido Se nota muchísimo Eso es una cosa que A mi parecer He salido ganando ¿Vale? Yendo de uno a otro Después el tema De la velocidad Sí que es verdad No os voy a mentir Que de un 625 A un 636 Se nota Bastante Se nota bastante Por lo menos En los juegos Cuando arrancas un juego Y arrancas otro Se abre más rápido En el Redmi Note 5 Que en el Mi A1 Pero que tampoco Puede ser una diferencia De 6-7 segundos Tampoco es una cosa Que a día de hoy Tú digas Tampoco me lo compro Porque son 6 segundos De más No es que Whatsapp Tarde 4 horas En abrirse O sea Se abren prácticamente Los dos iguales Whatsapp Twitter Telegram Etcétera Pero sí que es verdad Que tiene un plus A la hora de entrar En aplicaciones pesadas Eso es una cosa Que he visto Y que me ha gustado Bastante Después otra cosa Que me pareciera una tontería Pero es que a mi De fábrica Me vino Con una funda Transparente Aquí no vino ninguna Que esto es un dato Que dejo ¿Vale? No es que sea determinante Pero fue un detalle Que está muy bien Por si te quieres comprar El Redmi Note Que sepas Que tiene Funda transparente Que es esta Que enseñé En el unboxing ¿Vale? Es una funda Normalita ¿Vale? Tampoco Pensé que es de 10€ Pero es una funda Normalita Y que está bastante bien O sea Es un dato Que está ahí Que bueno Que lo sepas El tema de la garantía Pues bueno Depende de la tienda Cuando lo compres Que por eso Tampoco va a haber problema Y yo creo que a día de hoy Este teléfono El Mi A1 Por 150€ Es muy top Es muy top De la gama media O sea Tiene absolutamente todo Está muy equilibrado Pero sí que es verdad Que este se puede encontrar Ya por 180€ Y trae de todo La verdad Es de lo más equilibrado Que he visto a día de hoy Tiene absolutamente todo Buena cámara Buen sonido Buena batería Buena pantalla Tiene absolutamente De todo Salvo quitando el NFC Que ninguno de los dos lo tienen Que yo no pago con NFC Yo tiro de cartera Como todo el mundo O casi todo el mundo Y es lo que más he notado Así que bueno Ya os digo Para los que preguntáis también Si subirá algún día 8.1 Android P Sigo teniendo el Mi A1 Perdón En casa Por un familiar Y Sigo Bueno Y tengo el Redmi Note Así que vais a ver seguramente Vídeos de Ambos terminales Hasta aquí El por qué yo me pasé No digo que No compréis este Que este es una mierda Comprarse este Porque a mí no me pagan por nada Ambas marcas son la misma Es una tontería decir Cómprate este Este no Este sí Este no Yo digo el por qué me pasé De uno a otro Y prácticamente Eso Pantalla Sonido Batería Cámara Flash La huella más rápida No tienes marcos Tienes el plus De los gestos ¿Vale? De poder pasar de un sitio a otro También con los gestos De poder volver Son cositas Son cositas Y te adaptan muy rápido Al tema de De los gestos Gestos que por cierto Subiré un vídeo Para que veáis como funcionan Y que veáis que no es ningún tipo de 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 inconveniente ¿Vale? Se puede quitar o poner Como queráis Incluso te da la opción de Voltear los Los botones Que lo voy a poner aquí Sin dar tiempo de ponerlo Aquí era en pantalla completa Podemos poner los botones Que aparecen aquí abajo Incluso podemos cambiar Invertir los botones O sea Es una tonterilla Pero que está ahí ¿Vale? Y listo Y ya está Simplemente eso Es que no tiene No tiene más Ambos teléfonos son muy válidos Para mí Son los reyes De la gama media Ahora mismo Son muy equilibrados Pero si evidentemente Simplemente tienes 150€ Ve por este Que es un pepino En mi canal Vas a encontrar Multitud De vídeos Que te van a ayudar Absolutamente para todo Incluso te durará años Pero si no tienes ninguno Yo A día de hoy Por una diferencia De 20 o 30€ Me iría por el Redmi Note Si mañana sale el Redmi Note O sea Sale el Mi A2 Por 30€ más Pues te diría Oye Pues para gastarte 180€ Te gastas 200€ Y te lleva del otro O sea Que es todo consecutivo Evidentemente Pero si por ejemplo El Mi A2 Trae menos batería Pues te voy a decir Oye Pues de los 3 que he probado Quédate con este O con este O lo que sea Como yo digo No me pagan por ninguno Yo simplemente traigo La experiencia mía De cuando compré uno A cuando compré otro Y el porque me cambié Así que bueno Ya os digo Vais a seguir teniendo vídeos Del Mi A1 Y vais a seguir teniendo vídeos Del Redmi Note 5 Y todo lo que queda por venir La cámara Vídeos GKAN Boloader Incluso Se ha filtrado Como dije en el vídeo anterior La beta de MIUI 10 Que por cierto Tiene una pinta espectacular Se ve Que te cagas El diseño Es increíble Y La verdad que estoy deseando probarla Así que bueno Yo creo que básicamente Es eso lo que puedo decir Parte negativa Que tienen ambos Pues que no tienen El LED de notificaciones De colores En ambos para mí Se ve correcto Ha habido polémica Aunque este se ve menos Pero yo los veo Perfectamente ambos Sonido correcto El tema de los marcos Bueno uno tiene más Incomuniente que otro Depende como te guste el diseño Esto es muy subjetivo Volumen bien Botones bien construidos Diseño Tamaño Batería Este gana este Evidentemente Pero Si eres un usuario normal Te vale con cualquiera Y No sé Yo creo que no podría deciros Absolutamente Más nada Malo en ese sentido Malo del Redmi Note Vale que no tiene Tipe C Por así decirlo Y NFC Pero aquí Tenemos Tipe C Pero no tenemos NFC Pero tenemos menos batería Menos cámara Respecto a esto Es que Tampoco pueden hacerte El móvil perfecto Porque si no No venderían ninguno Como varios Youtubers que se han quejado De X móviles Es porque quitan y ponen En uno en otro Es que si no Si tú como empresa Pones un teléfono completo ¿Quién va a comprar el siguiente? Nadie Entonces Es así ¿No? Es así como los tienen acostumbrados Y bueno Ya tú decides Con la cantidad de 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 móviles que hay Pues Cual comprar igual ¿No? Así que nada chicos Ya os digo En tamaño no os preocupéis Porque es prácticamente Casi igual Lo único que varía Son 3 milímetros Medido con regla De colegio ¿Vale? A la antigua usanza Ya os digo Voy a ponerlo así Porque es que la cámara Está un poquito inclinada Y no es igual Pero es que Es prácticamente igual Lo único que por eso Es mejor los marcos Y son 3 centímetros Los que hay diferencia Y en peso Ya os digo Que no es de esos teléfonos Que aburren al tenerlo en la mano Ni nada y nada En el bolsillo Prácticamente casi los dos iguales ¿Vale? O sea pesan O sea Los notas en el bolsillo Porque son bastante grandecillos Respecto a un 5,5 Pero que nada Ya os digo Súper contento con el teléfono Los diseños a gustos Y bueno Yo creo que no puedo decir No os dieron más nada Yo creo que lo he dicho Absolutamente todo Espero que Que este vídeo Os haya Por lo menos Despejado algunas dudas Y bueno Pues eso chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Si queréis oír algún vídeo De alguno de los dos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima